Hola, buenos días a todos. Aquí estoy con mi sesión diaria de ejercicio. Hoy toca caminar, un día corro, otro día camino, alternando y en ocasiones elípticas también. Eso es lo que digamos, la parte cardiovascular, la parte del ejercicio para perder calorías o mantenerse en forma. Física, pulmonar, corazón. Bueno, en alguna parte vi un comentario de alguien que dijo que no teníamos clase porque hacíamos los vídeos bajo un árbol. En realidad el mensaje es diferente, que no hay excusa para no hacer ejercicio. A ver, yo tengo ITRX y es lo que hago casi todos los días. Yo no hago pesa, no hago ningún otro tipo de ejercicio. Camino, corro y hago elíptica. Este RX me costó a mí 26 euros por Amazon. O sea que nada, baratísimo. O sea, yo con eso tengo ya un gimnasio. Se ejecuto bien los ejercicios para toda la vida. Ahora, lo siguiente. ¿Por qué insistimos tanto en el tema del ejercicio, para la columna, para fortalecer nuestros lumbares, etcétera? ¿Saben por qué? Porque en realidad soy un neurocirujano diferente. Yo no quiero que ustedes se operen. Sí, así mismo. Soy un neurocirujano o un cirujano que prefiere curar a sus pacientes o transmitirle a sus pacientes que existen otras formas de mejorar su calidad de vida. Y una de ellas, y la más importante en realidad, es cuidándose uno mismo. ¿Cómo? Cuidando el peso corporal. Y como están viendo ustedes en la serie de vídeos y de publicaciones que estamos haciendo, hablamos de diferentes zonas. Por ejemplo, como el core, que es fundamental para mantener protegida nuestra columna lumbar. Y también hablamos del sobrepeso. Tratamos de que la gente baje de peso para que cuide su columna. Pero también les puedo decir que si es necesario operar, por lo menos en mi consulta, se opera también. Sí, porque cuando ya no hay más remedio, ¿qué vamos a hacer? Hay que operarse. Y el ejemplo vivo de eso soy yo. Estoy operado de una línea discal L4-L5 y como pueden ver, corro, salto, hago elíptica y hago de todo. O sea, la misión que tengo yo es de transmitirles que busquen siempre la mejor opción para sus problemas de columna. Y la mejor opción es no tenerlo. ¿Cómo no se tiene problemas de columna? O sea, cuidando el peso, desarrollando el core con los ejercicios que le estamos mostrando todos los días. Pero si ya no se puede, que ya no existe opción. Y recuerden la historia de Samuel, que hoy es entrenador de pilates. Existe una opción, que es la microcirugía, poco agresiva, poco invasiva, en donde con un abordaje muy pequeñito, podemos extraer la etnia, podemos descomprimir la estenosis rumbares y podemos operar incluso ancianos de hasta 86 o más años. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Entonces, les animo a que primero se cuiden ustedes, cuiden su peso, hagan ejercicio todos los días, desarrollen su core. Entonces, si ya están en una situación en la que no pueden andar, como estuve yo en mis vídeos, pueden ver que no podía andar, que estaba fatal, que tenía la columna hecha polvo, que estaba ya... Bueno, con una NL4L5 me operé con la microdisectomía lumbar hace 4 años y hoy estoy corriendo, saltando y haciendo mi ejercicio normalmente, como lo haría cualquier persona cualquiera. Ese es el mensaje que les quiero transmitir hoy. Así que, por favor, les ruego que compartan este vídeo con sus contactos para que ellos sepan de que existen alternativas poco agresivas para cuidar su columna lumbar, también la cervical, y que existen alternativas quirúrgicas que son muy efectivas y que ayudan a los pacientes a recuperar su calidad de vida normal, completamente normal. Y que se pueden utilizar en personas ancianas e incluso en aquellas personas muy debilitadas. Bueno, un beso a todos y adiós.